¿Sabías que hay una gran posibilidad de que incluso Ben Bound regrese a Intensamente 2? ¿Tienes idea de que nadie se dio cuenta de que la ansiedad ya había sido mostrada desde la primera película? Intensamente 2 está en camino y puedes estar seguro de que vendrá cargado de muchas novedades emocionantes. Hemos investigado a fondo todo lo que se sabe sobre esta secuela, de una de las mejores películas de la historia de Disney Pixar. Hay curiosidades, misterios y hechos impresionantes que casi nadie conoce o ha notado aún. Pero ahora lo conocerás en exclusiva. Pit Doctor, la brillantemente detrás de la creación de algunas de las mejores películas animadas de Pixar, incluyendo Intensamente. Dijo que podría trabajar con hasta 22 emociones según los expertos en psicología a los que consultó para hacer la película. Pero al final para la primera película eligieron 7, que luego se redujeron a las 5 que vimos, y ahora para la nueva película se ha confirmado 4 nuevas emociones, que probablemente sean las únicas que aparezcan en la película. La ansiedad, la envidia, la vergüenza y el tedio. En otras palabras Pixar tiene un amplio repertorio de emociones que podrían aparecer en futuras secuelas de Intensamente. Si la compañía decide seguir con la vida de Raleigh mientras crece y experimenta más emociones. Sería genial ver eso, pero en base a esto surge una pregunta inquietante. ¿Dónde están estas nuevas emociones en la primera película? Vimos que las emociones simplemente surgen en la mente de las personas, como la alegría, la primera en aparecer y todas las demás que siguieron en la mente de Raleigh. Entonces es fácil entender que estas nuevas 4 emociones también surgieron en la mente de la protagonista a medida que crecía. Ya que comenzó la película con 11 años. Tenía 12 en el cortometraje primer encuentro y en la segunda película tendrá 13 años. Pero, ¿qué pasa con sus padres? ¿Dónde están estas mismas emociones que aparecieron en la mente de Raleigh? ¿Estaban en la mente de los otros personajes de la película? Porque en las escenas en las que vemos el panel de control en la cabeza de todos los demás personajes de la película siempre están las 5 emociones principales y nada más. Entonces estas emociones aparecen y luego desaparecen en la mente de las personas. Sinceramente no lo creo, ya que la ansiedad, por ejemplo, es algo que forma parte de la vida de todos, especialmente cuando enfrentamos algo nuevo. Entonces esta es una pregunta que estaríamos encantados de saber, como Disney responderá, y algo que está relacionado con este misterio es la escena en la que vemos a la ansiedad con sus maletas de viaje. Cuando aparece la ansiedad asusta a todas las otras emociones, ya que nadie la había visto antes en la vida, y cuando se presenta lleva nada menos que 6 maletas de viaje. Lo que refuerza la idea de que realmente representa perfectamente a una persona ansiosa que siempre lleva muchas cosas. A donde quiera que vaya. Pero si lo piensas bien quien lleva maletas, es porque viene de algún lugar en el que ya estaba instalada, ¿verdad? Entonces, es perfectamente posible imaginar que estas nuevas emociones de intensa mente tienen su propio panel de control en otro lugar de la mente de los personajes. Esa sería una respuesta que tendría sentido, ¿no crees? Y estarían temporalmente instaladas en el panel de alegría, y las otras emociones precisamente, porque durante la pubertad la mente de cualquier persona es un verdadero caos, como si fuera una obra de demolición. Esto tendría mucho sentido, lo que podría indicar que estas nuevas emociones solo aparecerán por un tiempo, crearán confusión y luego regresarán a donde vinieron. Todo debido a la famosa pubertad. ¿Pero sabes qué más podría traer la pubertad a la mente de Raleigh? Bim Bum ha vuelto, si viste Intensamente y no te emocionaste con la escena en la que Ben Bum se sacrifica, para que Alegría pueda seguir su camino de regreso a la central de emociones. Probablemente tienes un corazón de piedra, pero cuando se lanzó el nuevo tráiler y las nuevas imágenes de Intensamente 2, muchos fans comenzaron a teorizar que Ben Bum realmente estaría de vuelta en esta secuela. Y más que eso, ahora no será solo un amigo imaginario, sino una nueva emoción, un tipo de resurrección o reencarnación. Esto se debe a que si recuerdas a Ben Bum, recordarás que es una criatura grande que mezcla un elefante con algodón de azúcar y una cola de bolas con rayas en las piernas. En otras palabras, un amigo imaginario perfecto, y su color es un rosa muy vibrante. Y adivina, ¿quién también es rosa? La emoción de la vergüenza, este nuevo personaje al parecer se parecerá mucho a Ben Bum, ya que además de ser rosa, es grande. Como vemos su mano pasando sobre la cabeza de la envidia, y sosteniendo la tapa del agujero y mira que grande es. Además, si te fijas bien, verás que su nariz es grande y ligeramente redondeada como una trompa enrollada. ¿Quién tiene un una trompa que conocemos? Ben Bum, por supuesto, todo esto es una teoría creada por los fans que tiene cierto sentido. Pero vale la pena destacar, que mientras los ojos de Ben Bum eran verdes, los de la vergüenza son rosados al igual que su color. Así que este es un enigma que solo descubriremos después de ver la película. Tengo que admitir que ahora estoy muy intrigada, el tedio y el miedo son parientes. Al igual que la vergüenza, el tedio es una de las nuevas emociones que habitará la mente de Badey, ya que no es tan pequeña. Ya que tiene 13 años, y está entrando en la pubertad. Sobre el que está en la esquina, allí podemos notar algunos detalles interesantes. Por ejemplo, podemos ver que él y el miedo tienen tonos de piel relativamente parecidos, con el tedio siendo un poco más tirando hacia el morado y el miedo hacia el lila. Otra similitud entre los dos personajes es que ambos tienen narices largas y delgadas, siendo la del tedio puntiaguda y afilada, mientras que la del miedo es redondeada en la punta. Todas estas similitudes han llevado a preguntas entre miles de fans de la película. Como podrían ser realmente parientes, primos lejanos o incluso hermanos. Esta es una teoría que tiene sentido, y que tendremos que esperar a ver la película para descubrir si es cierta. Pero sinceramente creo que hay demasiadas similitudes, para que no haya una conexión entre los dos. Dos Beatles, si nunca has oído hablar de los Beatles, búscalos rápidamente en Google, y descubrirás que son simplemente la banda que más disco ha vendido en la historia de la humanidad. Y, que tienen que ver los Beatles con Intensamente 2, muchos fans de la película afirman que hay un homenaje rápido a la banda. En el personaje del tedio, si hace zoom en su imagen verás que su corte de pelo es redondeado, igual que lo llevaban los miembros de la banda durante su auge en los años 60. Claro que esto es solo una curiosidad, ya que no podemos ver si el tedio es un chico o una chica. Pero definitivamente tiene un flequillo estilo Beatles. La envidia, a diferencia de la vergüenza que parece ser una emoción gigante, vemos a la envidia en la esquina con sus manos pequeñas, y puedes notar que es pequeña y dulce. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan, porque con su apariencia inocente y dócil podría estar ocultando un fuerte deseo de tener lo que otros tienen, solo para ella. Podemos ver que tiene pelo largo de un color similar al suyo, que es un hermoso tono de verde. Además, lleva dos pequeños clips de pelo color rosados, que indican que su apariencia será realmente dulce y tierna a diferencia de sus acciones, que podrían ser mezquinas y codiciosas. Otra cosa que llama la atención en esta nueva emoción de Intensamente 2, son sus brillantes ojos lo que concuerda con su característica de desear todo lo que sus ojos ven, y le parecen geniales. Definitivamente este será un personaje al que debemos prestar atención en esta película, que promete ser sensacional. Inspiración antigua, cuando intensamente estaba en producción se crearon muchos conceptos artísticos, especialmente para las emociones, y cuando se eligieron algunos diseños, otros quedaron sin usar pero al parecer parte de estos diseños antiguos podrían estar siendo utilizados en los nuevos personajes. Por ejemplo, la idea de la emoción de la codicia, que finalmente no se usó en la película, tenía una nariz puntiaguda al igual que el tedio. Así que podría haber inspiración aquí, y la verdad es que la codicia tiene más que ver con la pequeña envidia, que también estará en la segunda película de Intensamente. En ese sentido el color verde realmente se aprovechó de un concepto anterior de la codicia. Además de la imagen de una chica inofensiva que estamos seguros tendrá la envidia en la nueva película. Además, incluso la vergüenza ya tenía un diseño que se hizo para la primera película, y que podría estar siendo usado en parte en la segunda. En esta imagen vemos a la vergüenza a la izquierda junto al miedo, y podemos ver que ya era un personaje grande y de color rosa, al igual que lo será la vergüenza. En esta segunda película tendremos algunas sorpresas en Intensamente, pero no todo será completamente nuevo. La ansiedad siempre ha estado allí, esta es sin duda la última curiosidad, algo que podría volar la mente de cualquiera. Por supuesto, es una teoría pero mira lo lógica que es. ¿Recuerdas a Ben Baum? Tenía una flor multicolor en su solapa, que si te fijas bien tiene los colores de todas las emociones de Riley. El rojo de la ira, el amarillo de la alegría, el azul de la tristeza, el verde del asco, el morado del miedo y el naranja. Y adivina quién es naranja, exactamente la ansiedad, y esto siempre estuvo frente a nosotros, quiero decir es una teoría. Pero definitivamente tiene mucho sentido, ¿verdad? Parece que Pete Docter está jugando con nuestras emociones de esta manera. Estas son las 9 curiosidades, misterios y teorías que hemos recopilado sobre Intensamente 2 para ti hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido de películas. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!